Ahora, ¿vos tenés como vínculos con amigas que no sean así tan calentones? Porque vos mirás con la mirada así como ya como que le hablás, ¿entendés? Como que le estás invitando a salir. Yo miro así. Mirás así a todos. Y eso me trae problemas, sí. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pará, voy con mi sorpresa. ¡Oh, mirá que muy 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 sorpresa! Pero pará, ¿por qué la trompita? No sé, chicos, porque no se hace otra cosa, déjenme. Bueno, tu sorpresa, tu sorpresa, vamos. Vos sabés que vos y yo cumplimos el mismo día. No. Te juro, te juro. ¿16 de enero? 16 de enero. ¿Y? Y mi sorpresa... Pará. No, pará. Mi sorpresa es que no solo vos y yo cumplimos el 16 de enero, sino que hay muchos otros famosos... Bueno, nosotros no, pero hay famosos que cumplen el 16 de enero. Tengo uno que sugir. Escuchá, tenemos a Ricardo Darín que cumple el 16 de enero y vamos a ver una imagen de Ricardo. Y mirá qué lindo que está ahí. Nosotros lo vemos ustedes en sus casas, no, pero está hermoso. ¡Kate Moss! Muy lindo. Kate Moss también, mirá qué linda. Pará está junto con Darín, está en los dos puntos. Mirá, los dos juntos comiendo un sándwich de lomo. Me encanta. Mirá, qué lindo. Mirá cómo está Kate Moss. Mirá, es hermosa Kate Moss. Se va a que teo Kate, chicos. Y no solo Kate Moss cumple años el 16 de enero. ¿Quién más? ¿Quién más? El doctor K. El papá de Andy K. Bien. Estaría bueno que lo creo que si las fotos coordinen, ¿no? Muy bien. Hay que cambiar de ser la mamá. ¡Ahora sí! El doctor K. Y tengo una perlita para terminar porque no lo vas a poder creer porque este programa no para de sorprenderte y no para de tener cosas nuevas. Tenemos a Pampita Noaín el cumpleaños el 17 de enero. O sea, vos terminás tu cumpleaños y ella arranca su cumpleaños. Increíble. 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 ¿Querés decir algo? Para, ¿por qué más esta sorpresa que se le ocurrió a Darín? ¿Serás un cierre copado? De verdad, no sé, te pago, te invito, pero vamos a la vea los dos. Juan, siempre que en los programas se hablan de sorpresas, uno se imagina un mensaje de mamá, un mensaje de un primo que no ve ya hace años, un mensaje de un familiar muy cercano, algo que te emocione. Pero cuando la sorpresa es simple, ahí entendés que lo más lindo de la vida son las cosas simples como las galletas de agua y como esta sorpresa. Un fuerte aplauso y con esto nos vamos a...